¿Janeiro? Me parece que no. Seguimos con Sandra Rey. Por favor, Sandra. Intentemos ser cortos, como hacer una presentación general y no extendernos mucho para que puedan hablar las empresas también. Activate el micrófono, Sandra, por favor. ¿Ahí? Bueno, buenas tardes a todos. Muy buena la iniciativa de trabajar a través de Encadenar, de una red federal. La idea es que esto crezca. Es quizás esta iniciativa de empezar un poco con las rondas online y que ahora podamos a través de Zoom encontrarnos todos, que a veces son las únicas formas que tenemos en este momento, pero que también si no, nos hubiera sido imposible si no es a través de la web. Así que nosotros, yo represento a Segera Ituzangó, soy la presidenta. Trabajo no solo en Ituzangó, sino en el Corredor Oeste. Lo que estamos haciendo fue, soy exsecretaria de producción por ocho años de Ituzangó, con lo cual me di una mirada distinta desde el puesto, desde la función pública y mucho hemos trabajado con el INTI, por eso es muy interesante esta charla que vamos a tener con el INTI ahora, porque realmente si las empresas lo saben usar, es un aporte muy importante para, de alguna manera, puedan crecer. En este momento nosotros estamos trabajando, bueno, como todos, con el tema de la pandemia, haciendo fuerza con los ATP, pidiendo que también sean considerados para junio y el tema guinaldos, que los créditos que se han tomado al 24% puedan empezarse a pagar algunos después de los 3, 4 meses, o sea que le den un poco de aire a todas las pymes porque realmente están saliendo y vienen todas las deudas atrasadas, o sea que van a quedar endeudadas mínimo por un año, entonces estamos pidiendo esto como un poco no solo el crédito, sino algún tipo de subsidio y que se sigan estos programas por varios meses como para poder estabilizarse y realmente salir adelante. Así que estamos trabajando con muchos protocolos, ayudando con la presentación de los protocolos y con las exenciones municipales que ya han salido en el distrito nuestro, por lo menos, ayer salieron las exenciones de todos los impuestos municipales que tienen que ver con el comercio y con la pandemia. Así que bueno, una breve síntesis de lo que uno está haciendo, y bueno, contenta de estar en la red para seguir que esto crezca, porque realmente me parece que es una herramienta muy importante y sobre todo en este momento, y para que siga y continúe, ¿no? Y que crezcamos juntos. Gracias. Gracias, Sandra.